KeyBrons, salta la noticia. Ya os digo que para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial y en español este es tu canal, así que suscripción y campanita obligatoria. En este vídeo te traigo dos noticias. Una relacionada con lo que viene siendo toda la nueva temporada de Max Out, ¿vale? La nueva temporada, los spawns, la recompensa semanal, todo un poco, ¿vale? Y lo que viene siendo también todo lo relacionado con los cambios que hay, que son muchísimos, de GO Battle League. Pero es que además tienes otro vídeo en el canal, que no sé si ya lo has visto antes y has pasado a este, o si este es el primero y pasas luego al otro, en el cual te traigo dos noticias de dos eventazos, ¿vale? Uno, la salida de Pokémon nuevos de la región de Galar, ¿vale? Bueno, básicamente, los iniciales de Galar y demás. Y otra, las incursiones Dynamax que llegan a Pokémon GO también. ¡Hala! Dos noticias, dos en cada vídeo, ¿vale? Si no lo has visto, cuando acabes vete al otro. Tienes el link en la descripción del otro vídeo, en el comentario fijado, en todos lados lo voy a intentar poner, ¿vale? Y en esta pues te quedas también para ver lo que viene siendo esta noticia, ¿vale? Que os voy a hablar de la nueva temporada de Max Out, que empieza el próximo 3 de septiembre a las 10 de la mañana. Hasta el 3 de diciembre, a las 10 de la mañana también, en tu horario local y en el mío y en el de todos. En el cual tendremos una investigación especial. Podremos elegir a nuestro Pokémon inicial de la región de Galar y comenzar el camino junto a él esta temporada, ¿vale? En esta temporada con la investigación especial ramificada que se irá desvelando poco a poco con el transcurso de los eventos, ¿vale? Una investigación que nos la dan y conforme vayan habiendo eventos durante estos tres meses, pues se parará, volverá con otro evento, pim, pam, pim, pam, y así. Así, dependiendo del Pokémon inicial que elijas, el fondo de tu libro de postales cambiará para celebrar tu elección. ¡Hala! Cosa nueva, ¿eh? Está bien. Tendremos pegatinas, ¿vale? Pegatinas temáticas estarán disponibles durante toda la temporada de Max Out al girar Poképaradas, abrir regalos o podremos comprarlas en la tienda del juego. Además, también, por supuesto, Keybrons, habrá exhibiciones en Poképaradas, ¿vale? Pues básicamente, las exhibiciones de Poképaradas de la temporada de Max Out estarán disponibles de sábado a domingo y también de lunes a miércoles. O sea, sábado y domingo enteros tendremos una, ¿vale? Y lunes, martes y miércoles otra. Cada una de las semanas de esta temporada. Además, también, ya sabéis que la recompensa de los siete sellitos, al completar las investigaciones, una investigación cada día, pues vas completando los sellos y luego tienes una caja de recompensa semanal que tiene siempre el encuentro con algún Pokémon. En esta ocasión, en esta temporada, vamos a poder, nos va a salir aleatoriamente, Within the Galar, Mr. Mime the Galar, Scraggie, Firefru, Ojangmu, todos estos con posibilidades de Shiny, y además también Excadrill, ¿vale? Que este no es tan Shiny. Super evolución sí, pero él no. Así que ya lo sabes, todos estos es lo que nos puede tocar. Además, también habrán, como ya sabéis, Pokémon en estado salvaje, como siempre, ¿vale? Pero cambian, el spawn cambia, ¿vale? Diferentes Pokémon comenzarán a aparecer en estado salvaje en zonas diferentes del mapa. En las ciudades podremos encontrar a Gengar, Skitty, Beldum, Scraggie, Travis, Firefru, Lechong, y más, todos con posibilidades de Shiny. En bosques podremos encontrar a Executor, a Chansey, Pinsir, Hopip, estos tres con posibilidades de Shiny. También es Rumish, Emolga, Groobin, con posibilidades de Shiny y más. Tendremos también, en las montañas, que podremos tener a Onix, Sudobudu, Sableye, Agron, Stamphys y Gollet, todos con posibilidades de Shiny, y además también a Voldor, ¿vale? Y más. Tendremos también, por ejemplo, en las playas, la posibilidad de encontrarte un Kingler, ¿vale? Este no está en Shiny todavía, pero bueno. O sea, está en Shiny solo a través de evolución, pero bueno, te lo puedes encontrar. Además también un Sandigas, ¿vale? En las playitas, ahí, venga, esperándote, el Castillo de Arena, claro que sí, no está en Shiny todavía. Y también, con posibilidades de Shiny, te puedes encontrar un Stardew, un Lapras, un Remorade, te puedes encontrar también, por ejemplo, un Duglet, un Cabrowler, y más. En el hemisferio norte pasaremos a encontrarnos con Pokémon iniciales como Chicorita, Sindacuil, Totodile, también, por ejemplo, Pineco, ¿vale? O Painko, para los amigos, y Quillfish de Isui, Larvitar, todos estos con posibilidades de Shiny, y también el Dirling en forma otoño, porque llega ya el otoño. En cambio, en el hemisferio sur, podréis encontraros a Voltorb de Isui, Fibas, Snivy, Tepic, Oshawott, todos con posibilidades de Shiny, y también Daino, por supuesto, y el Dirling en la forma primavera, porque a vosotros, los del hemisferio sur, os llega la primavera. Además, también hay cambios en los huevos. Los siguientes Pokémon ocasionarán de los huevos de dos kilómetros durante esta temporada. Son Clefa, Iggybooth, Tyrogh, Wynode, Larvesta, todos con posibilidades de Shiny, y más. En huevos de cinco tendremos a Larvesta, Komala, con posibilidades de Shiny. También tendremos a Grookey, Scorbunny, Sobel, estos tres sin posibilidades de Shiny, ¿vale? Que son los iniciales de la nueva generación que llega, ¿vale? Y más, también podremos conseguir. Y además, en huevos de siete kilómetros, podremos conseguir a Meowth de Galar. Podremos conseguir también a Slowpoke de Galar, Farfetch'd de Galar, Zigzagoon de Galar, Llamas de Galar, todos con posibilidades de Shiny, claro que sí. A ojo al dato, ¿vale? Porque los huevos de diez kilómetros. Podremos conseguir, atención, atención, interesante, Drudigon, Larvesta, con posibilidades de Shiny. Y además, Frigibax, ya lo conocéis, un Pokémon guapo, ¿vale? Charcadet y Drippy, otro Pokémon de tipo dragón de la nueva generación, ¿eh? Que este va a ser tocho, ¿eh? Este puede ser tocho, ¿eh? El Dragapool a mí me chifla sus evoluciones, me chiflan, ¿vale? Y Dragapool, me encanta, a ver qué tan bueno es el Pokémon GO, ¿vale? Y más cositas también. En huevos de cinco kilómetros de Sincroaventura, podremos ceder a Chinglin, Riolu, Tyrant, Amaura, Phantom y más, todos con posibilidades de Shiny. Y en huevos de diez kilómetros de Sincroaventura, podemos ceder a Dratini, Rockraff, Drampa, Yangmu, todos con posibilidades de Shiny. Frigibax, está bien este, ¿eh? Y más. Y en huevos de siete kilómetros obtenidos de Mateo, podremos ceder a Growlite de Isui, Snaysil de Isui, Baskulin con la raya blanca, Deino y Pancham. Todos con posibilidades de Shiny, ¿vale? Bien, ¿qué bonificaciones tendremos durante la temporada de Max Out? Claro, en todas las temporadas tenemos alguna bonificación. Pues tendremos mayor experiencia al girar la primera Poképarada del día durante siete días seguidos. Además, tendremos mayor experiencia y polvos estelares al capturar el primer Pokémon del día durante siete días seguidos. También tendremos mayor experiencia al subir de nivel de amistad con tus amigos. Y un caramelo adicional al intercambiar Pokémon. También un caramelo XL garantizado al realizar intercambios si eres de nivel 31 o más. Así que todos y cada uno de vosotros intentad hacer los 100 intercambios diarios durante los tres meses, ¿eh? Porque vale la pena conseguir esos XL, claro que sí. ¡Guau! Pasamos a Go Battle League. También tendremos el comienzo de una nueva temporada de Go Battle League. Y aquí os traigo un resumen de lo más importante de la temporada que comenzará el martes 3 de septiembre a la 1pm PDT. Que serían más o menos las 10 de España, las 5 de Argentina-Chile, las 3 de Perú-Colombia, las 2 de México. Más o menos, ¿vale? Calendario de batallas. Aquí al lado os dejo el calendario de la temporada. Pero en resumen, en vez de que las ligas cambien todos los viernes como venía a ir siendo hasta ahora, cambiarán todos los martes. Tendremos la Liga Super, la Liga Ultra, la Liga Master, la Copa Psíquica, la Copa Soleada, la Copa Halloween, la Liga Master Premier, la Copa Tezón, la Copa Retro, la Copa Captura... Y una nueva copa llamada Copa Galar, edición Liga Super y edición chica también, ¿eh? Donde solo podremos utilizar Pokémon de la región de Galar. No está mal, ¿eh? El tema no está mal. Hay variedad, ¿vale? Para poder jugar copas y tal, hay variedad. Y eso siempre está bien. Ojo que tenemos fin de semana de combates GO. El sábado 2 de noviembre y el domingo 3 de noviembre, durante todo el fin de semana, tendremos un evento de combates GO donde podremos hacer hasta 100 batallas por día y tendremos una investigación temporal enfocada en combatir, ¿vale? Bien. 100 por día ahí, pim, pam, durante todo el fin de semana. Está bien, ¿eh? Eso está bien. Reconversas. Podremos encontrar los siguientes Pokémon de forma garantizada. Uno, ¿vale? Por cada uno de los siguientes rangos. De forma garantizada. Luego ya te puedes seguir tocando, ¿eh? Pero de forma garantizada uno, en el rango 1 te va a tocar Yamask de Galar con posibilidad de Shiny. Al llegar al rango 6 te va a tocar un Haunter. Al llegar al rango Ace te va a tocar un Yangmu con posibilidad de Shiny. Si llegas a Veterano, un Dragonite. Si llegas a Experto, un Frigibax. Y si llegas a Lienda, como siempre, un Pikachu libre con posibilidad de Shiny. Además, los siguientes Pokémon aparecerán de recompensa aleatoria en los siguientes rangos. De uno o más te puede salir ya Machop, Wild Goofed, Mienfus, Quobet, Buloh. Todos con posibilidad de Shiny. De rango 6 para adelante te puede salir además Freelish y Carving. Freelish con posibilidad de Shiny. Del 11 para adelante se añade Scragi, Stamfish de Galar y Phantom, con posibilidad de Shiny los 3. Del 16 para adelante se añade Snissil de Isui, Cránidos, Sheldon y todos con posibilidad de Shiny. Y el jefe de incursión legendaria de turno, el que esté. En Ace añadimos a Yangmu, con posibilidad de Shiny. En Veterano se añade a Dratini, con posibilidad de Shiny. Y en Experto a Frigibax, que todavía no está en Shiny. Tendremos objetos de avatar y el pase de investigación temporal, que durante toda la temporada de Max Out, los entradores podrán obtener diferentes objetos de avatar inspirados en Alistair, el líder del gimnasio del estadio de ladera de la región de Galar. Además habrá, como en las temporadas anteriores, un ticket gratuito en la tienda, con una investigación temporal enfocada en ganar combates de la liga de Combates Go. Actualizaciones en los combates. Esto ya fue anunciado durante el directo del Campeonato Mundial de Pokémon GO. Pero a partir de esta temporada, el tiempo para cambiar, en lugar de ser de un minuto, de 60 segundos, va a ser 50 segundos. O sea que el hacer cambiazos y tal puede ser mucho más atractivo y mucho más rápido. ¿Vale? 10 segundos más rápido. Con el objetivo de lograr batallas más dinámicas, básicamente. ¿Vale? Tendremos actualizaciones en movimientos. Avalancha pasará de hacer 75 de daño a 65. Le reducen el daño. Ataqueala generará menos energía. Contraataque también generará menos energía. Excavar pasará de hacer 80 de daño a hacer 70. Carga parábola pasará de hacer 65 de daño a hacer 70. Costará menos energía y habrá la posibilidad de aumentar la defensa del Pokémon que lo utiliza. Golpe cuerpo pasará de hacer 60 de daño a hacer solo 50 de daño. Rapidez. Se redujo su coste de energía. Disparo lodo. Pasará de hacer 3 de daño a hacer 4 de daño. Y se reducirá menos energía. ¿Vale? Premonición. De hacer 120, pasará a hacer 110 de daño. Giro fuego. De hacer 10, hacer 11 de daño. Aumenta en el daño. Ala de acero. Generará menos energía. Garra metal generará más energía. Abre caminos. Se ha reducido su costo de energía. ¿Vale? Costará menos tirarlo. Ojo. Electrocañón se redujo también la posibilidad de reducir el ataque del Pokémon oponente. ¿Vale? Antiaéreo pasará de hacer 12 de daño a 11. Hoja afilada pasará de hacer 10 de daño a hacer 9 de daño. Impresionar. En lugar de hacer 9 de daño, va a hacer 12 de daño. Aumentan bastante. Viento feérico. En lugar de hacer 3 de daño, pasará a hacer 4 de daño. Y es un ataque que carga muchísimos cargados rápidos. Pues además hará un poquito más de daño. Golpe cárate generará menos energía. Bofetón lodo pasará de hacer 11 de daño a hacer 12 de daño. Y generará más energía todavía. Picotazo veneno pasará de hacer 3 de daño a hacer 4 de daño. Psico onda generará más energía. Rodar pasará a hacer, en lugar de hacer 5 de daño, hará 8 de daño. Golpe bajo, en lugar de hacer 5, pasará a hacer 8 de daño. Ataque aéreo pasará de hacer 75 de daño a hacer 85 de daño. Se aumentará por eso un poquito su costo de energía. Surf, en lugar de hacer 65 de daño, hará 75 y aumentará su costo de energía también. Y Hueso Palo, en lugar de hacer 40 de daño, hará 55 de daño. Ese ataque interesante para Marowak de Alola. Cuidado. Jirovil pasará de hacer 65 a hacer 55. Se lo bajan y se reducirá el costo de su energía. Tinieblas pasará de hacer 60 de daño a hacer 80 y se reducirá su costo de energía. Joya de Luz, en lugar de hacer 80 de daño, hará 85 y también costará menos energía. Puño Sombra, en lugar de hacer 40, pasará a hacer 55 de daño. Que no está nada, pero que nada mal. Así que ya tú sabes. Y también tendremos disponibilidad de movimientos. Habrán ataques que serán aprendidos por algunos Pokémon que no lo aprendían. Como por ejemplo, Contraataque, lo aprenderá también Ledian. Volteo Cambio, podrá ser aprendido por Forre 3. Palmeo, podrá ser aprendido por Brilum, Hariyama y Mienxiao. Beso Drenaje, lo podrá aprender Clefable, Togetic, Rimbombi y Tapu Lele. Golpe Karate, lo aprenderá Pangoro. Ojo, Rodar, Liki Liki y Spiritom. Puño Sombra, podrá ser aprendido por Das Noir. Jirovil, aprendido por Slowbro de Galar, Trofius, Mienxiao, Oranguru, Pasimian y Runerigus. Además, Tinieblas, también podrá ser aprendido por Typhlosion de Isui, Zorua, Zoroark y también Deciduai de Isui. Así que, Keybrons, estos son todos los cambios de la Go Battle League y todas las bonificaciones y demás de la próxima temporada en Pokémon GO. Ahora, si no has visto el otro vídeo que ha salido a la misma hora de este canal, te recomiendo que vayas a verlo. Lo tienes en la descripción, lo tienes en el comentario fijado, lo tienes en el canal, ¿vale? Vete a verlo, es importante, revienta tu like aquí, ¿vale? Revienta tu like en el otro vídeo, comenta lo que te dé la gana, ¿vale? Suscripción y campanita siempre para estar informado de todo, que vienen curvas y mucha, pero que mucha suerte en lo que viene a ir siendo tus capturas de la próxima temporada. ¡Babas! ¡Babas!